Si veis el canal más activo es porque básicamente estamos en Navidad, tampoco hace falta saber el porqué. Pero bueno, ya lo habéis entendido. Ya se puede entenderlo. Me interesa pasar por este pinche. A ver. Ahora. Bueno, buenísima. No sé lo que he hecho ahí, la verdad. Yo quería saltar al pinche, pero bueno. Por cierto, dentro de poco se van a vacinar nuevas series. En serio, no ven coña. Y sobre todo, Technicraft va a volver con un directo tremendo. No os digo nada, no os quiero arruinar la sorpresa. Y voy a empezar a hacer directos de LOL. Que sí, que me podréis insultar. Y os lo admito, os lo admito. Pero, no sé. Hay veces que llegan juegos nuevos y... Es que el LOL lo estoy jugando un poco y tiene una pinta, por lo que estoy probando, bastante buena. Ya soy nivel 9. Que tampoco es que sea aquí Master of LOL. No soy aquí un LOL player profesional. Pero no sé si me lográis captar la idea. Que voy a grabar directos de todo para traer validad al final. Por cierto, también quiero avisaros de que a lo mejor en algún capítulo me puedo cambiar a Mario Sunshine o a Mario Galaxy. Ya que a lo mejor vosotros también lo notáis un poco repetitivo. No lo sé. No sé lo que haré. A lo mejor grabo ya Super Mario 64 al tope. Porque es una de las series que quiero hacer. Porque Super Mario 64, ¿quién no en su canal de dos años ha subido una guía de todas las... De todas las... De todas las estrellas. Básicamente es como una guía para si en un futuro quiero rejugarlo por saberlo. Pero tampoco lo estoy diciendo tan mal. Tengo ya 50 estrellas. Casi ya. En varios capítulos, la verdad. Me enocante. Tened en cuenta. Hoy día 21. Os voy a decir los días para... Por curiosidad más que nada, no sé. Probablemente a lo mejor vosotros queréis saber. No sé, la verdad. Joder, tío. ¿Lo veis? El colegio se hace de tiempo. En vez de decir, me tardé mucho. Pues dice, me demoré mucho. Que puedes estar diciéndole a un cáterpí que si se dispara demora, pero... ¡Calla! Era esto lo que os decía. Claro que lo vamos a terminar con. Yo no quería esto, ¿eh? Moneda roja. Momento moneda roja. Tremendo. Es que la voy a pillar directa. Me da igual, Dios. Jaberas. Pues nada, no pillarle la estrella en mi vida. Os odio, mundo del agua. Bueno, te odio, mundo del agua. Yes, I want to save. Mira, me voy a ir con... Todas las monedas. Porque yo soy muy monedista. Si eso existe, por favor... Añadirme. Y si no existe, añadirme la lista. Añadirme, pues cuesta. No sé si he pillado todas las monedas, pero bueno. Bueno, estrellas. ¡Cabral! 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 No, 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 no. Ah, bueno, ahora Es verdad, ahora me tiene que quedar Hostia, esto es 2D tremendo Joder Que mal queda ese enemigo, dios mio Pobre enemigo nunca Joder, que herido Que es esto Oh Joder, que herido Me ha descolocado la cama en el bicho ese Ostras ¿A dónde voy? ¡Uy! Gracias, hombre Compañero, gracias por aplastarme Así da todo un puntero Venga, dios No puedo morir Si muero, se acaba el vídeo Ostras, morarían los vídeos de Mario 64 o así Venga Venga Si muero una vez más, se acaba el vídeo Oh, dios, tremendo Lo sabía, era el salto de todos Casi me caigo Bueno, no, me he caído Pero, a lo final Sé lo que me ha agarrado Mario Tú quédate ahí, eh Bueno, esta era ya cogida, la verdad Eh, voy a coger una mano Si, yo está, no Sé Oh, dios Ha, ha Mis hacks 54 o 55 Va a por una más Va a por una más, eh Va a por una más Lo que voy a hacer es Mano, mano Ostras Tremenda Yo creo que tremenda, eh No tengo I don't understand But I'm gonna To Stand over The four pillars Eh Les curo y duro I don't know 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Deberías de estar muerto! ¡Oh! Estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque no sabía que tenía cinco vidas una mano. O cuatro. No sé. No, le estaba contando la verdad. Vamos. ¡Otra estrella! Bueno, no. Otra estrella, no. Primera estrella. Se va a continuar. Se va a continuar. Se va a continuar. ¿Vos no te has puesto por el medio? Sí, ya, ya, ya. A ver qué. Chau. Amigo, sorretrol. No, me apetecía darme un... No, me apetecía darme un... Volvería que el buitre en medio del aire me cogiese la gorra y... Me apetecía darme un poco. No, me apetecía darme un poco. ¿Qué? ¿Ahora no me vas a hacer el sorretro? Ah, qué tonto. Yo creo que con dos estrellas. Hoy tampoco quería pillar muchas. Ya que seguimos hasta la 21, pero... Yo creo que ya. Bueno, no. Pillaremos las cinco, como siempre. Pero bueno. ¡Bueno, gente! ¡Bueno, gente! ¡Bueno, gente! Y... Continuamos la aventura de Mario, la verdad. Ahora me voy a quedar un momento quieto por una cosilla, pero entramos al cuadro. Uy. Siempre me equivoco. ¡No! ¡Mundo! Bueno, da igual, me puedo dejar caer aquí, ¿no? ¡No! ¡Muy bien! Venga ¡Apa! Perfecto, si me gusta Mario Perfecto Mario ¡Jaja! ¿Qué? No os esperabéis eso, eh ¿Habéis visto mis hacks? Yo no me dejo llevar ¿Te imaginas que me hago? Sigue gracioso Tito 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 Estrella Estrella Perfecto Tito Tito Adiós Tito Tito